que tal chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en el juego de obvi de matemáticas vamos a pasar este obvi a ver hasta qué nivel llegamos en total creo que hay 40 niveles no creo que alcancemos a hacer todos pero vamos a ver hasta dónde llegamos y bueno vamos a comenzar con el primero a ver 2 más 24 a ver está fácil ahorita por el momento 7 más 4 11 vamos a brincar aquí que tenemos que estar pensando y tenemos que estar también brincando 6 más 3 9 aunque ya vi que ya se fue por aquí a ver vamos ahí no 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 me caí a ver vámonos no qué pasó parece que tengo que saltar un poquito antes a ver vamos aquí listo saltamos otra vez listo 8 13 muy bien vámonos por aquí ahora vamos a brincar esto bien ya lo pasamos muy rápido 9 más 7 aquí no no eran 15 eran 16 que me equivoqué por 1 vamos a brincar estos no toqué la lava a ver vamos con cuidado con cuidado me hay que correr y listo lo pasamos 13 más 5 18 fácil vamos a brincar aquí vamos a brincar aquí los cubitos hay cuidado no 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 a ver era por aquí vamos de nuevo vamos a brincar hay cuidado casi me caigo y listo 12 más 11 23 vamos a brincar por aquí cuidado cuidado me parece que está fácil pero de repente calculas mal a ver aquí son 30 bueno vamos a brincar aquí esto hay que brincar un poquito antes porque están un poquito arriba esos cubos ya los vi a ver 19 serían 34 muy bien vamos a brincar aquí esas cruces vamos muy bien muy rápido a ver hasta qué nivel llegamos se murió la chica aquí es 42 está fácil a ver a muy bien parece que ya pasamos parece que ya pasamos muy rápido a ver veamos si ya pasamos los 10 niveles a ver vamos hasta el nivel 11 ahora del 11 al 20 a ver 5 ahora son restas hay que estar abusados ahora son restas a ver hay que tener cuidado parece que está un poquito más difícil ya este nivel a ver listo 5 serían 4 muy bien a ver creo que aquí no tengo que tocar la azul creo vamos rápido listo 6 son creo que son 8 si muy bien vamos muy bien yo creo que si lo vamos a pasar muy rápido hasta qué nivel creen que lleguemos a ver vámonos por aquí aquí serían 6 vamos a brincar todo esto a verlo no lo más rápido que podamos vámonos por aquí vamos a brincar todo listo ya pasamos aquí 23 18 5 muy bien a ver aquí hay que tener cuidado con esto hay que pasarlo con mucho cuidado listo ahora 15 aquí serían 15 vamos a brincar por aquí y 47 24 4 serían creo que 23 sí muy bien está fácil vamos bien vamos bien ahorita a ver 52 menos 13 son creo que son 38 y 8 espero no no me equivoqué 39 a ver vámonos por acá hay que pisar la azul ay cuidado no no lo piso por adelante pero la de atrás sí brincamos por aquí listo no otra vez a ver vamos a ver vamos ya casi listo estamos en el nivel 19 76 menos 32 creo que serían 44 muy bien vamos a brincar por aquí vámonos un poquito rápido ya estamos pasando la segunda parte ahora 80 menos 26 son creo que son 54 y sí y listo chicos hemos llegado a la segunda parte faltan los niveles del 21 al 30 y del 31 al 40 y bueno yo creo que hasta aquí le vamos a dejar ya si quieren que traiga la segunda parte ya me lo dejan aquí en los comentarios recuerden que igual si veo que apoyan mucho este vídeo pues traemos la segunda parte si les gusta este hobby de matemáticas para ver qué tan buenos andamos en matemáticas y pues bueno chicos eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y recuerden seguirme si quieren jugar conmigo y también unirse a mi servidor de discord que estará aquí en la descripción un saludo a todos y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós y ahora sí vamos con los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior con dinámica varias personas comentaron la palabra secreta pero recuerden que solamente las primeras 10 serán saludadas así que hay que llegar temprano para que te salude también recuerda que es importante estar suscrito y darle like al vídeo para que pueda ver tu comentario un saludo para un saludo para un saludo para me encantó sigo luchando por aparecer palabra secreta agar y o dicha buen vídeo palabra secreta agar y o dream buen vídeo palabra secreta agar y o di pérez me encantó el vídeo palabra secreta agar y o y bueno estos fueron los saludos del vídeo pasado con dinámica recuerden que para participar y leer su comentario deben de comentar la palabra secreta que cambia en cada vídeo en esta ocasión la palabra secreta será la siguiente que aparece en pantalla las 10 primeras personas que comenten esta palabra serán saludadas en los próximos vídeos muchas gracias por su apoyo y llegar hasta esta parte del vídeo espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego chau chau chau